Aquí me vuelen y me vuelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Sixie Hoy os voy a enseñar como yo personalmente defiendo algunos de los puntos más importantes en el mapa de consulado Bueno, esta guía la verdad es que es un poco nueva, así que es verdad que estuve haciendo como atacaba Y bueno, esta mañana me he levantado y he dicho, oye, y si subo como defiendo Porque siempre explico como ataco, pero nunca como defiendo Entonces bueno, vamos allá, vamos con el como defiendo yo Bueno, los diferentes mapas, en este caso vamos ya os digo con consulado Ya os he dicho, ya os digo, con consulado Y nada, vamos para allá La primera defensa, más superior, una de las más típicas La suelo hacer con Rook, aunque ya os digo, como siempre podéis vosotros hacerlo como queráis ¿Por qué con Rook? Porque bueno, es un punto que se juega bastante agresivo Yo creo que bueno, el truco como defensor es jugarlo bastante agresivo Ya que tenemos dos ventanas que dan directamente a bomba Una que corta rotación, otra por aquí que puede ayudar a los atacantes a seguir cortando todavía más rotación O sea, si hay cuatro personas en Rappel aquí, cruzar esta zona es complicado Y luego, por si fuese poco, tenemos otras dos aquí en la otra bomba Más luego las cinco que hay aquí en... O sea, hay muchas ventanas, resumen Y es bastante problemático defender este objetivo si los atacantes se dedican a hacer un poquito, bueno, de Rappel Entonces nosotros vamos a intentar evitar hacer esto Entonces, ¿cómo evitamos esto? Lo primero y lo más importante en este mapa es muy recomendable, muy, muy, muy recomendable hacer Spawn Suele salir bastante a cuenta Ya salga bien o salga mal Obviamente, si nos matan, pues no va a salir muy a cuenta, ¿no? Pero el riesgo que se ejerce a la hora de hacer Spawn yo creo que es siempre beneficioso para los defensores Sobre todo si quien hace Spawn es un personaje que su utilidad se gasta al principio Jagger, por ejemplo, que pone sus Jaggers y luego ya no tiene que hacer nada más Rook, que pone su blindaje y luego ya no tiene que hacer nada más Aruni, que pone sus gadgets y luego ya no tiene que hacer nada más, ¿vale? Todo ese tipo de personajes que, pues no son ni Wamai ni Lesion Que son personajes que usan su habilidad al principio Vienen muy bien para hacer Spawn Entonces, en este caso, Rook Mi respawn favorito, el que yo siempre hago cuando estoy jugando aquí Este, ¿vale? Es muy seguro, es muy complicado que nos maten Y con algo de suerte os lleváis a alguien Tenéis que apuntar al furgón que está ahí Pues un poquito a la derecha, justamente a través de estas plantas Y disparar ahí, ¿vale? Dispararéis durante 3-4 segundos Si matáis a alguien bien Si no, marcharos Porque como haya respawneado alguien en este lado Os va a escuchar, os va a ver y os va a matar Entonces, siempre disparamos aquí, ya os digo, 4 segunditos En plan, lo que dura en la fase de inicio Y rápidamente me voy Una vez que me he ido Lo que yo suelo hacer O lo que yo recomiendo hacer Es lo siguiente Bueno, os voy a desvelar uno de mis trucos maestros Por favor, ¿eh? Que no se haga muy popular Que es que me gusta mucho Y no quiero que nadie más lo sepa Nos vamos a tumbar aquí Vamos a romper este jarrón ¿Vale? Y vamos a romper Bueno, no hace falta romper el jarrón Lo voy a romper para que lo veáis bien De hecho, si no lo rompéis Ganáis hasta más ventaja Pero bueno, en este caso Yo lo voy a romper para que lo veáis Ya os digo, si con el jarrón Lo veis igual, pero peor Y desde aquí Si os fijáis Si alguien hace rappel inverso Que es bastante típico A partir de platino Aquí vamos a poder arrancarles la cabeza Con muchísima ventaja Les cuesta mucho A los atacantes que están haciendo rappel Ver a alguien que está en esta posición En la que estoy yo Entonces desde aquí Con el reposabrazo roto Y tú tumbado Ya os digo que Vais a llevaros a muchos Además, si hacen rappel normal También les vais a poder matar Problemas de este spot Obviamente la claraboya Y las ventanas Las ventanas Yo como consejo Que los que estáis en los streams No lo preguntáis mucho Lo que hago es esto ¿Vale? Que es que yo les pego dos tiros A cada una No más Para que no se vea bien A través de ellas ¿Vale? Si alguien hace rappel aquí Le va a costar más ver Porque están agrietadas Además de que nosotros Vamos a escuchar mejor Si hacen rappel Entonces Al loro con esto Que no es mal truco Y la claraboya Pues poco tiene Es peligroso No suelen piquear mucho Pero bueno Si o piquean Cuidadito Porque nos pueden matar Obviamente es una posición Muy expuesta Pero yo creo que hay que jugar Un poco eso ¿No? Agresivo Un poco Jugándosela en este punto Como os he dicho Entonces bueno Esta es una de mis posis favoritas Una vez que Ahí va No quería soltar la granada Una vez que hayamos hecho eso Pues ya Rápidamente podemos Yo que sé Jugar la La bomba de A Si no está haciendo rappel Ya nos vamos adaptando Pero Yo creo que un poco La idea principal Sobre todo es Intentar jugar esta posi Y luego pues ya os digo Rotar hacia Banderas O hacia la propia bomba de A ¿Ok? Y luego pues nada Decirles si estáis jugando con equipo Compensa bastante Que vuestros compañeros También hagan respawn Luego si quedará Que con Rook Podéis aprovechar esto Que es romper esta Esta maderita Para tener este ángulo Si queréis defender blancas Aprovechando que tenéis Una mira larga Lo he dicho Si jugáis Rook Aprovechad también Pues eso Situaciones en las que La mira larga Os sea de ayuda ¿Vale? No juguéis Yo que sé Ahí en impresora Que no vale para nada Intentar jugar en largas ¿Vale? Así que bueno Este es el punto de arriba Como yo lo defiendo Respawn Tumbado aquí arriba Y luego banderas Y ahora vamos con la bomba de abajo Bueno abajo Y en ventanilla Vamos a usar el mismo agente Bueno en vestíbulo Rara Bueno raro es el equipo Que elige defender archivos Y ventanillas Nosotros alguna vez lo hemos hecho Yo lo jugaría con pulse Personalmente Pero bueno Como no es el caso Ahora vamos a esta bomba La cual yo juego con maestro Uno de mis agentes Nunca lo digo Pero a mi me gusta muchísimo maestro Desde que salió Es un personaje Que siempre me ha llamado Mucho la atención Si que es verdad Que cuando perdió la AKO Eh Perdió un poco la gracia Pero bueno Yo siempre he sido muy fan En este juego Muy muy fan Ahora ya Me da un poco más igual Pero cuando empecé a jugar Siempre he sido muy fan De los personajes 3 de blindaje Que no hay muchos Y maestro Cuando salió Para mi fue como Por favor 3 de blindaje Por fin Entonces bueno ¿Qué es lo que hago yo con maestro Al empezar a defender este punto? Lo primerísimo Rompo aquí Porque siempre Vais a enganchar Algún drone Ya os digo eh O sea Eficacia aprobada Siempre hay algún drone Por aquí despistado Que se queda afuera Entonces si rompemos esto Pues podemos romper los drones Que se quedan aquí escondidos Y demás Un truco muy bueno Y muy sencillito Una vez roto Los drones Reforzaremos O si el equipo refuerza Que refuercen ellos ¿Vale? Y nosotros vamos a hacer Lo siguiente con maestro Y es poner uno de sus gadgets aquí Justo encima del World Business Solutions ¿Vale? Vamos a poner aquí La torrentita de maestro Si queréis Como vamos a estar haciendo cosas Podéis ponerla mirando para arriba Rápidamente Para que no os rompan De ninguna forma Si yo que sé Si os pillase A tras mano Haciendo cosas Si no estáis todavía Mirando las cámaras La otra la vamos a poner aquí Justo delante De la rueda trasera ¿Vale? La parte delantera De la rueda trasera Podemos hacer la rotación Que en este caso Bueno yo no la voy a hacer Pero vosotros la podéis hacer Y como siempre maestro Con alambres No me lo traigáis Con piñas de impacto ¿Vale? Y los alambres Los vamos a poner En amarillas Una vez hecho eso Eh... Bueno Importante que el equipo Y vosotros Reforcéis Estas dos paredes ¿Vale? Bueno las voy a reforzar Para que lo veáis Ahora que tengo Los diez refuerzos Que antiguamente Cuando hacía este tipo de guías No podía enseñaros Que reforzar Porque solo tenía dos refuerzos Pero ahora que puedo Pues vamos a aprovecharlo Vamos a reforzar esto Esto Obviamente la triple de la calle Que en este caso No la voy a reforzar Porque eso sí que es un poco absurdo Enseñaroslo Vamos a reforzar La central De CCTV ¿Ok? Y bueno aquí Si queréis hacer la rotación Mi recomendación es que la hagáis Para que haya que pasar así Agachado ¿Vale? Y... Poco más ¿Vale? Ya os digo Las dos rotaciones Eso es bastante curro O sea que tenéis que tener El tiempo bastante bien medido Si os rusean Lo pasáis mal Pero bueno En principio Si tenéis un buen equipo Y haced las cosas Como hay que hacerlas Ya estará todo hecho Obviamente hay que reforzar Las hatches y demás ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Pegar aquí unos tiros Así ¿Vale? Para nosotros desvistar Mira sale de un nepe aquí Espera Ahora ¿Vale? Y vamos a pegar Otro tiro aquí arriba ¿Vale? En plan como si fuese Random fire ¿No? De esto que le dicen Como disparos a voleo Disparos random Una vez hecho eso Vamos a hacer lo siguiente Y es que nos vamos a cargar esto Vamos a buscar la opción De salto Que está por ahí Vamos a romper esto Y esto Y nos vamos a quedar aquí Entonces ¿Qué conseguimos Estando Aquí? Pues este ángulo Que lo hemos abierto Que es justo Cuando empiezan a bajar De marillas Hemos puesto unos alambres Como habéis visto Que nos van a ayudar A matar a cualquiera Que baje de escaleras Desde aquí podemos Por supuesto matar Al que puse por aquí Por rojas No nos puede dar wallbang Porque lo hemos reforzado Entonces va a tener que piquear Obviamente Aquí No suelen dronear Puede que os droneen Pero no suelen dronear De general La gente suele pusear Un poco al sentido Porque no es una zona En la que necesites dronear Porque obviamente va a haber alguien Entonces desde aquí Vamos a tener mucha ventaja Porque estamos en una posi Pues eso Que es complicado Es complicado que nos Que nos encuentren Obviamente estamos en una posición Que no está el juego pensado Para que estemos ¿Vale? Entonces mira Fijaos Nos podemos incluso poner de pie Agachados Podemos variar ¿Vale? Tenemos esto Tenemos los pies Aquí Por si avanzasen ¿Ok? Podéis abriros más o menos Esto ya a gusto del consumidor ¿Vale? Pero bueno Aquí como vosotros veáis Y luego si pasan por la rotación Les matamos Y lo más importante Que tenemos un maestro muy útil Si brichean Desde aquí vamos a poder darles En los pies A los que estén detrás de los coches Y en las coberturas frontales Y con esta otra cámara Vamos a poder disparar A los típicos Que antes de que bricheen Están debajo Detrás de la dronera Cubriéndose O intentando meter drones de Twitch O granadas Y demás ¿Vale? Obviamente si aquí nos ponen dos Jaggers Nos facilita mucho El usar esta torreta Además si brichean Más de lo mismo Podemos darles Por debajo ¿Vale? Entonces bueno Yo siempre juego aquí Y cuando quedan aproximadamente 40 segundos de ronda Si el marcador Es beneficioso Para nosotros Rollo que es un 2 para 2 O un 3 para 2 O algo así Lo que yo hago Es que yo me largo De aquí Me piro Y me escondo Siempre en estas tuberías O detrás Donde vosotros queráis Yo siempre me quedo aquí escondidito Obviamente si están Las torretas vivas Y desde aquí Ya juego los últimos 40 segundos de ronda Con las torretas ¿Vale? Porque vamos a tener la información Y vamos a poder matar Al clásico Que plante en frontal de furgo O que plante detrás del coche negro O que plante aquí avanzado Entonces Pues simplemente Quedaros con esa copla Que desde aquí Obviamente si ellos Entran a buscaros No te van a encontrar Porque estás escondido Y vas a poder matar Con las torretas Bueno Un truco muy bueno A mí este es De las estrategias Yo creo que más me gusta Con maestro De hecho es que no concibo Jugar este punto sin maestro Me gusta muchísimo Y ahora vamos con el siguiente Que podéis jugar con maestro Lo podéis jugar con eco Lo podéis jugar con bastantes agentes Pero a mí me gusta mucho más maestro Y es obviamente La zona de arriba ¿Vale? Imaginad que con mis super defensas Los sacáis todos Sacáis de arriba Sacáis de abajo Y os toca venir aquí Pues aquí vamos a hacer Lo siguiente Y es poner El maestro aquí ¿Vale? Vamos a hacerlo con maestro Pero ya os digo Esto A ver maestro es un extra Lo podéis hacer con cualquier agente Porque aquí lo importante Es la posición Vamos a romper esto Bueno si se quiere romper Está un poco Ahí ¿Vale? Vamos a poner otro maestro aquí Entonces con estos dos maestros Cuando estemos jugando Vamos a poder matar A cualquiera que plante ¿Vale? Aquí con los humos Que aquí se suelen tirar muchos humos Y demás Entonces ahí tenéis ese truco Y ahí está El doble maestro Estupendo Y luego nosotros Lo que vamos a hacer Va a ser jugar Aquí metiditos Vale a mí me gusta mucho Jugar con esto abierto ¿Vale? Aquí con esto También conectado Aunque sea de una forma Minuciosa Que haya que pasar así Agachaditos ¿Vale? Con esto reforzado Importante Para que no nos peguen Wallbands De formas muy efectivas Ahí está Estas dos mini paredes Reforzadas Y bueno Lo dicho Yo juego aquí Este punto Importante también Si queréis hacer respawn Pero no hagáis el respawn De agua así Y me quedo aquí mirando Este respawn es muy de cobre Esto no lo hagáis Bueno a ver No de cobre Funciona Pero es muy de cobre Mi consejo Este respawn Si queréis hacerlo en el o Un poquito más alto Apuntad a este puntito amarillo ¿Vale? Y cuando hayan pasado Dos segundos de ronda Disparáis Y veis que eso es la altura Más o menos de la cabeza De los que respawnen a la izquierda Que queréis matar a los de la derecha Pues en lugar de apuntar Al puntito amarillo Apuntáis pues Un poquito más a la derecha Al puntito amarillo Y ahí cuando empiece la ronda Si disparáis Vais a matarlos de wallbang Que está muy guay Porque no se van a esperar Que te hagan un respawn de wallbang Es súper random Entonces bueno Tenemos estas posis Luego yo juego aquí dentro Para poder manejar Las torretas y demás Sin ningún problema Podéis si queréis Abriros esto Para piquear ahí a la A la puertecita Si lo necesitaseis Y luego además Si abrís aquí Un poquito A ver No Es que Perdonad Tenía que haberme traído Las piñas de impacto Para explicar esto A ver obviamente Esto tiene que estar reforzado Esto y esto también Eso viene de serie Con este punto Pero bueno Que lo tengáis en cuenta Vale Pero bueno Que sepáis también Que podéis abrir aquí Y abrir ahí Y podéis generaros Un angulillo Si queréis Por encima de la puerta Ahí está A amarillas Vale Si queréis Si yo que sé Si ponéis aquí un castle Pues podéis por ejemplo Por aquí disparar Vale Imagina que aquí hay un castle Vamos a ponerlo Si estáis jugando con castle Esto os ayudará Vale Os ayudará a matar A los que si toman La parte de arriba Bajan Porque obviamente No se van a esperar Que hay una persona Idiota Piqueando aquí Vale Así que Como siempre Jugando cochinote Como a mi me gusta Y ya está Esto es un poco La strat Que yo me monto En este punto Si que es verdad Que es muy A ver esto Pues eso Puedes jugar con smoke Puedes jugar con jagger Puedes jugarlo con mucho Pero vamos Yo creo que la idea Es estar dentro de baño Es una de las posiciones Más bunker Y ya está Y eso es un poquito El resumen Espero que os haya gustado Mucho Este pedazo De vídeo Y nada Dejadme ya sabéis Un buen like Y un comentario Que eso ayuda A que el algoritmo De youtube Favorezca el canal Y nos vemos Muchachos En el próximo vídeo Chao 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 Chao